¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Infernal Red y hoy os traigo un vídeo hablando de la posible tercera temporada de Konosubarashi Sekaini Shukufuku-o, conocidamente llamada como Konosuba. ¡Muy buenas a todos! Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram. Aprovecho para mandarles un gran saludo a LegionTM, Dylan Caravaggio y Tablita Chan. Muchísimas gracias a los tres por ver nuestros vídeos. Konosuba se estrenó el 14 de enero de 2016 y finalizó con su segunda temporada el 16 de marzo de 2017. Sus dos temporadas cuentan con 10 episodios más unoba y además este 2019 se ha estrenado la película Konosuba Kurenai Densetsu. Como siempre voy a dividir el vídeo en la popularidad del anime y el manga y el material que tienen actualmente. Si nos centramos en lo famoso que ha sido este anime la respuesta está clara, muchísimo. Konosuba es uno de los isekais más famosos de la actualidad y como todos sabréis Japón tiene una debilidad por los isekais así que todo pinta muy bien. Otra cosa a tener en cuenta y factor muy importante en la popularidad es la película que se estrenó el pasado 30 de agosto. Cuando sacan una película de un anime puede determinar bastante el camino que seguirá, por eso es un punto clave para saber si tendrá una tercera temporada. Para la suerte de todos la película tuvo una muy buena recepción superando la de sus dos temporadas. Además la película no nos dejó con un final cerrado lo que significa que las posibilidades de la tercera son elevadas. Hablemos ahora del otro factor muy importante a tener en cuenta, el material. Konosuba cuenta con un total de 16 volúmenes de la novela ligera, el último estrenado el 1 de agosto de este año. Solo escuchando estos datos podríamos dar el veredicto final pero os contaré algo más. El anime adaptó dos volúmenes por temporada y la película animó el quinto. Esto quiere decir que quedan 11 volúmenes por animar. Después de escuchar todo lo que he dicho creo que os hacéis a la idea, Konosuba tendrá una tercera temporada casi al 100%. No veo ninguna razón por la cual no quisieran hacerla. ¿Y cuándo se estrenaría? Pues contando la gran inversión hecha en la película lo más probable es que llegue en enero de 2021. Nada más, este ha sido el vídeo hablando de la posible tercera temporada de Konosuba. Si queréis que haga más vídeos de posibles temporadas dejádmelo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, que leéis like, que os suscribáis y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!